La última vez, le voy a decir la última vez, me estoy fumando hongares, que voy a salir a buscarlo, a buscarlo, te voy a salir. Vamos a detonarlo, vamos a hacerlo. Pero tú lo que tienes que hacer es pedirle uno, tú le pides uno, y de una vez se lo quitamos, y lo metemos de una pichu, y nos lo llevamos. ¡Paco! Le dimos, le dimos, le dimos, le dimos. Vamos para allá, ya me entera. Ahora lo veo raneando, ya sé la mierda que está hablando, yo siempre paro calculando y ustedes nos lo están sumando. Ya, mejor que la nota no me dé pa' ti, si jode tú sabes que vas a sufrir. Yo tengo a canter que velan por mí, tú no eres mío, porreda de aquí. Estamos contando you money machine, puestos para la game, puestos para mí. Jodiendo en el ghetto, vamos a salir. Troncando de calle, le damos tu beat. Prendiendo los leños de mariachi, tú sabes la córnea la tenemos aquí. Tenemos peñones también para rey, no jodas tú mucho, te hago sufrir. Mi hermano, yo le dije, yo no miento mi jefe, de verdad. Vaya que vamos. El tiene esto, el tiene esto, el tiene esto ahí. Tiene que estar ahí. Ya, por el mavero lo vamos a enfundar y lo vamos a meter pa' dentro y ya. Dale, dale, dale. Nos vamos a poner como la cerdita ponedora. Ya, tú sabes. Ya. Tú sabes, nosotros somos todos uno. Somos uno, somos uno. Todos uno, tengamos que cuidarlo. Ya. No fake, no gay, no trato. Es la mía siempre en contrapando. Equipando a secretar también archivado. Si te bajas, tú sabes, te cacho. Si te bajas, tú sabes, te rajo. Si te bajas, tú sabes, te espalto. Si te bajas, tú sabes, te mato. Ya, ya. Y viviendo una vida que yo no elegí. Jodiendo con Gandalf también como OG. Tú no, cuántos se viran, ellos son así. Los corren las yegas son todos wannabe. Por eso. Yo no me doblo, camino recto. Si hay un problema, yo siempre dispuesto. Veo unos cuantos hablando de p***. Eso guardia lo veo raniendo. Ya sé la mierda que está hablando. Yo siempre paro calculando y ustedes no lo están sumando. Ya. Mejor que las notas no me de pa' ti. Si jode, tú sabes que vas a sufrir. Yo tengo a Gandalf que velan por mí. Y tú no eres mío por ruedas de aquí. Es que tú sabes que todo la para. Y donde llegamos, tú sabes que ya la tenemos la conecta. En el cuantibala. Tú quieres más plomo, te damos la jala. Yo. Te salimos a buscar. Mi demonio está en cacería. La cuenta rendía. Te pasa y te rompemos el mismo día. Activo el control de la zona. Yo tengo la perra que te desenzona. Yo te llevo los trajes que siempre controlan. Y me toro el link hasta con Coca-Cola. Siempre yo paro mareado. Tengo la percola. Tengo aquí al lado. Viendo unos cuantos salieron virao. En la mía yo paro siempre todo burlao. No fake, no gay, no trato. En la mía siempre en contrapando. Equipando a secretas también a chivato. Si te pasas tú sabes de cacho. Si te pasas tú sabes de rajo. Si te pasas tú sabes de espalto. Si te pasas tú sabes de mato. Ya, ya. La segunda. Que te pasas tú sabes de vitesse. Una buena situación es de las ratitas. La base es más chique, su describe un kolón. Así tienes en definitiva cuando ven. loosé un cortón.